Música Con el propósito de recaudar juguetes para donarlos a los niños de comunidades indígenas, el equipo Monarcas Morelia realizará una firma de autógrafos el próximo 1 de abril en la Plaza Valladolid a partir de las 16 horas. En esta ocasión nosotros nos sumamos para un evento que arranca el 1 de abril, próximo martes a las 4 de la tarde, de 4 a 7 en lo que es la Plaza San Francisco y la intención de este evento es la recaudación de juguetes para poder hacérselos llegar a los niños de escasos recursos. Esto como parte de la campaña Jugando por los Niños de Michoacán, implementado por el gobierno de Michoacán a través del sistema DIF y la Secretaría de Política Social. Esto como parte de la campaña Jugando por los Niños de Michoacán, implementada por el gobierno de Michoacán a través del sistema DIF y la Secretaría de Política Social, que concluirá el próximo 26 de abril y tiene como meta recaudar 8 mil juguetes. En Monarcas Morelia estamos muy conscientes de nuestro compromiso social y por eso es que vamos a llevar a los jugadores del primer equipo para que puedan estar intercambiando autógrafos por los juguetes que la gente que nos quiera apoyar, que quiera apoyar a esta causa, los estén entregando. Tezca Díaz, director del Fortalecimiento Comunitario Cedesol, agradece el apoyo brindado por el presidente de Monarcas Morelia, Pablo Boy. Por parte del gobierno del estado, en coordinación con el sistema DIF Michoacán y de verdad agradecemos el apoyo generoso por parte de Pablo Boy que nos ha brindado para realizar esta acción en conjunto. Estos juguetes se donarán a los niños de la Meseta Purépecha y esperan el apoyo de las personas en esta campaña. La intención es ayudar a las comunidades de la Meseta Purépecha, comunidades indígenas que se van a ver nuevamente beneficiadas con este tipo de acciones y con la generosidad de la gente. La meta es reunir 8 mil juguetes para el día 26 de abril, que es cuando se termina la colecta de juguetes para niños de escasos recursos. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.